Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al Instituto Cervantes por acogernos para esta presentación de Un día en la vida de un editor. El reciente libro de Jorge Geralde, donde repasa 50 años de una trayectoria absolutamente dedicada a nuestro oficio. Eso significa más de mil autores en el catálogo, significa 35 colecciones, no todas están vivas, por suerte para los que seguimos, pero 35 colecciones que muestran muchos momentos distintos de la vida social, política, cultural de este país. Es un catálogo que lo dice todo por sí mismo, un catálogo que nos ha dado de comer literariamente a muchísimas generaciones y, bueno, creo que está aquí con dos generaciones de autores, dos de sus autores, Marta Sanz y Vicente Molina Fos, que pueden, creo que, desgranar agudamente toda la trayectoria de Jorge. Gracias por todo y que disfruten de la velada. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por haber venido. Para mí es un honor, y lo digo de verdad, presentar este extraño libro híbrido de Jorge Geralde. Y como me sentía tan intimidada por la situación y no es broma, he escrito un texto de dos folios y medio donde yo quiero un poco hilar lo que han sido mis experiencias con Jorge Geralde y también contarles un poco lo que son mis impresiones después de haber leído el libro. Tengo que anticipar que es un texto escrito desde el resentimiento, porque yo le había leído, que es un muy buen lugar para escribir, porque yo había leído la primera edición de un día en la vida de un editor, ahora ya va por la segunda edición y en esa segunda edición, afortunadamente, nos ha incluido a todos los juniors. Juniors y algún senior. Y algún senior también, con lo cual, como yo esto no lo sabía cuando escribí el texto, si ustedes notan cierto rencor, bilis, amarilla y verdosa, todo esto tiene que ver con esta experiencia traumática y horrible de ir leyendo un libro y no encontrarse nunca. ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? Así vamos a empezar el texto. Comencé a leer este libro con la falta de interés lógica de quien sabe que no va a aparecer dentro de sus páginas. Yo eso lo aprendí en la lectura de mi tesis doctoral. Mi vida académica se fue al traste por no haber citado a un ínclito poeta de la época que formaba parte de mi tribunal de tesis. En cambio, sí había citado a Luis García Montero. Perdí el cum laude y también la ingenuidad. De modo que emprendí la lectura de este extraño híbrido herraldeano. Digo híbrido porque aquí hay entrevistas, textos escritos por otras personas como Carlos Feltrinelli, pequeños ensayos magníficos de reflexión literaria, premios en lecturas públicas con actos memorialísticos. Entonces, leí yo todo esto con el mismo desinterés que me imagino que los miembros de mi tribunal de tesis leerían una tesis en la que no habían sido citados. Herralde había expresado su sentimiento de culpa hacia mí, hacia Sara Mesa, hacia Milena Busquets, hacia Miguel Ángel Hernández, Javier Montes o Luis G. Martín. De modo que, aunque con cierta desesperanza, yo iba leyendo, mi desesperanza se vio recompensada a la altura de la página 192. Allí, sin que él se acordara, creo… Sí, sabes, un poco de rebote, pero sabes. Citaba. Por eso me extrañaba que decías, no salgo, salías. Pero yo no lo sabía. Y no muy favorecida, quizás. No, 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 nada. Salía sobre todo escueta. Y yo escueta no soy, soy más bien barroca. Entonces, allí a la altura de la página 192 se citaba mi black, black, black y mi semifinalismo en el premio Herralde. La sensación fue maravillosa. Y luego ya no pude dejar de leer detectivescamente, narcisistamente, buscándome con frenesí en las mismas páginas que hablaban de Carmen Martín Gaite, Patricia Highsmith, Nabokov, Chirvez, Chirvez Echenoz. Claro que esta pulsión solo se justifica porque realicé mi lectura en un libro electrónico. El libro de verdad, ese objeto tan perfecto como la rueda o las tijeras, según Eko o el propio Jorge Herralde, cuenta con un cumplido indicionomástico donde uno se puede buscar a la primera para saber si está o no está. Y perder todo este interés detectivesco. Siguiendo con mi propio Egotrip, y hay que decir que este libro de Jorge también tiene mucho de libro de viajes, la primera vez que Herralde y yo coincidimos, lo digo para que lo tenga en cuenta en futuras y seguras reediciones de este excelente volumen, fue en una fiesta del premio Salambó, en la que Fernando Schwartz se empeñó en que Rafael Rech y yo éramos matrimonio. Ninguno de los dos le sacó de su horror, pero ahí estaba Jorge que dijo, con ironía, «está aquí la gran Marta Sanz». Lo dijo con coña. Él todavía no sabía que era verdad. Luego vino su llamada a casa cuando presenté Black, Black, Black al premio, mi sorpresa, las cenas, las comidas, la calidez, las risas, la respuesta inmediata a los correos electrónicos, los manuscritos anotados con comentarios siempre pertinentes que se perpetran con una jeroglífica letra de pulga pedorra que me hace temer por la salud mental de todas las secretarias y colaboradoras y colaboradores de Jorge el afecto y acompañamiento permanente en los altivos… Todo colaboradoras. Todo colaboradoras. Bueno, es que quería ser políticamente correcto. Me too. Por si acaso. Pero mucho antes de me too. Bueno, pues eso. Yo siento mucho, peno mucho por la salud ocular de tus colaboradoras y a veces también por la salud mental, pero esto ya lo comentaremos aparte. Jorge siempre está ahí. Para lo malo, para lo tibio, para lo bueno y para lo mejor. Puedo certificar con la experiencia de mis propias carnes que Jorge Herralde lleva a rajatabla eso que se llama política de autor. De hecho, los escritores y las escritoras de Anagrama que hemos disfrutado de esa política de autor, ahora estamos un poco preocupados por si Herralde deja de ocuparse de nosotros porque está ocupándose de sí mismo. No obstante, esa política de autor, en mi caso, culmina con uno de los últimos correos electrónicos que Jorge me ha enviado y que yo comparto con ustedes a vida cuenta de que hablamos de géneros autobiográficos. A Herralde le fascinan y de que revelan gran parte de la psicología y el carácter del escritor Herralde a través de su estilo. Dice el correo y es un correo auténtico. Querida Marta, el gran zarco cabalga de nuevo. Recibirás la cuarta edición en compactos. Me hablaste de su posible reaparición. ¿Será verdad tanta belleza? Besos, Jorge. Y ahí se acaba el correo. Pero ya está, te dejo el espíritu muy henchido de satisfacción. Inmejorable, ¿no? Son impecables que a lo largo de los años de tu trato con los escritores tú también has ido depurando un estilo que te hemos enseñado a los demás. A veces a pesar de algunos de los escritores. Supongo, bueno. Este correo me llena de orgullo porque en un día en la vida de un editor aparte aparece la correspondencia que Jorge ha mantenido a lo largo de su vida por ejemplo con Piglia, Pitol, Chirves, Martín Gaite, Bolaño. No quiero pasar la oportunidad de esta presentación para agradecerle a Jorge la inteligencia de dejarnos en manos de Silvia Seseo. El prólogo de un día en la vida de un editor es obra suya y me consta que sudó tinta para escribirlo porque nunca es fácil poner bien a tu maestro y a tu jefe en cierto modo siendo sincera, justa y sin caer en adulaciones gratuitas que creo que Ralde no le habría consentido. En el prólogo se da cuenta de algunas de las innegables cualidades y Raldianas que las tiene. El radar, la política de autor que ya hemos mencionado, la ubicuidad divina, la inteligencia para conectar con las necesidades de su tiempo, la curiosidad por lo último y cuando hablamos de lo último incluimos ahí autores, editores, crítica, todo lo último, el sentido del humor, la sociabilidad y la capacidad para establecer redes, el oficio y lo más importante de todo, una alegría programática que orienta la brújula de Jorge Ralde desde sus inicios hasta hoy mismo. Jorge comenta en este libro imprescindible que los textos sobre edición interesan muchísimo a poquísimos lectores. Y si bien es verdad que este libro convierte en inútiles, con perdón, el 90% de los másters de edición de este país, un día en la vida de un editor hace inmejorable el título carveriano, también editado en España por Ralde, de qué hablamos cuando hablamos de amor, porque ¿de qué hablamos cuando Ralde habla de edición? Hablamos de 50 años de la historia de España, de la transición, la cultura y la contracultura, el desencanto político y la literatura, el olvido, la memoria, la capacidad para pintar el propio autorretrato atendiendo al fondo de la figura y a los retratos de los demás, el lugar de la ironía, los afectos y los desafectos, los nombres propios resonantes y los menos resonantes, pero imprescindibles, el poder performativo de la literatura, el cambio de costumbres, las posibilidades aún no extintas de lo analógico, la vinculación insoslayable del individuo con la época que le toca vivir, las relaciones con América Latina, los viajes, y claro, también hablamos del loco oficio del editor. El libro es un archivo de datos maravillosos, el relato de la construcción del campo cultural español contemporáneo, una colección de excelentes lecciones de literatura, mechadas con un encantador anecdotario que estoy segura que después Vicente Molina Fox le va a sacar a Jorge con sacacorchos o sin él. Leyendo este libro, se tiene la inquietante sensación de que nunca nadie en ningún lugar podrá vivir acontecimientos tan fascinantes como los que ocurrieron en Barcelona entre 1965 y 1970. El cine, el pensamiento, la política, los amigos, Bocaccio, luego nos tienes que contar la traumática venta de esas acciones, se tiene la sensación de que nunca nada podrá ser tan efervescente y en esa impresión, más que nostalgia, lo que se percibe es el ojo de un observador agudísimo que captura los momentos con una mirada que es a la vez intensa y panorámica. Se percibe también la necesidad de que el tiempo pase generando una distancia que nos ayude a proceder a la correcta congelación, valoración de los momentos culturales. Una congelación que Herralde sabe vivificar haciéndonos saltar dentro de la baldosa pintada como el desoyenador de Mary Poppins, siento la referencia musical. Sé que no es lo suficientemente culta, pero como tú también has sido... Never mind. Bueno. Por todo ello, leyendo este libro, en esta fusión natural de vivos y de muertos, de futuro y de elegía, lo que se plantea es una vívida y crítica pregunta respecto al presente, respecto a lo que hacemos ahora y a lo que podemos hacer. Eso es maravilloso, fantástico, sensacional. Quiero apuntar que este texto, además del libro de viajes, híbrido monstruoso, retratos y autorretrato, crónica y ensayo literario, confesión e historia, es una declaración de amor a Lali Gouvern, a las personas que han trabajado en Anagrama, por ejemplo, la excelente Teresa Ariño, que tan fundamental es para todos nosotros y a quien, entre otras personas importantísimas, Jorge dedica su libro, una declaración de amor también a Luis Goytisolo, a Joaquín Jordà, a Román Gouvern, a Carmiña Martingait, a Rafael Chirues, Ingefeld Trinelli, Jerome Lindon, etcétera, etcétera. Así que un día en la vida de un editor podría calificarse como una lección de supervivencia subversiva y alegría de vivir la expresión del irreproducible estado de ánimo de Jorge Heralde, frente a la que yo, que he comenzado esta presentación desde el Egotrip, solo puedo reaccionar con una mezcla de envidia cochina, muy cochina, y gratitud extrema por haberme permitido entrar y compartir. Un lugar donde le tomo las medidas a mi inmensa ignorancia y ese no es un mal sitio para leer. Por todas estas cosas, querido Jorge, por las que me atañen personalmente y por todas las demás, te doy las gracias. Aplausos. 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 Tomás. Me toca a mí ahora, ¿no? Bueno, buenas tardes. Queridos señores, este turno. Hablar en un acto con Marta es siempre, es un estímulo y un riesgo también, ¿no? Como pueden ustedes imaginar, ¿no? por su viveza y por su inteligencia y lo que pasa es que mientras se hablaba yo he estado considerando también con el rencor inevitable en estos casos que ahora entiendo, empiezo a entender por qué Marta Sanz en varias ocasiones de las que ha sido testigo y en otras que son similares, escribe textos. O sea, tú nos amenazas con diez o nueve libros de memorias de escritora que sean el equivalente a los cuantos libros has sacado tú ya como autor. Ocho, nueve. Ocho, nueve, sí. O sea, tú estás acumulando textos. Pero muy diseminados por América Latina. Bueno, ella también nos disemina en Pablona, en Marbella, por ejemplo, o sea, ella es muy textual. Qué chile. Es muy textual. Bueno, es que yo soy escritora, ¿eh? Entonces escribo. Ya, ya. Sí, pero hay escritores que haciendo también nuestros esfuerzos con la mano y el ordenador o lo que sea, luego preferimos el repentizaje, ¿no? Tú, o sea, es estupendo, pero estás ahí y ya debes tener doscientos folios, ¿eh? Porque además, incluso, en comentarios más personales escribes, no llamas por teléfono o mandas un WhatsApp como otros escritores más perezosos hacen. Estupenda tu última novela, ¿no? No, no, tú entras al trapo. Eso es estupendo, eso es estupendo, pero yo creo que interesado. Estás haciéndote un par de libros o tres que leeremos todos con gran pasión, ¿no? Bueno, entonces, respecto al libro ya hecho, no los libros futuros de Marta Sanz, que tendrás que sacar anagrama, evidentemente, aquí tenemos a Silvia como responsable futura, ¿no? Yo voy a empezar, voy a empezar y no ocultando rencor, voy a empezar señalando un error del libro, un error, un gran error, un gran error que además contra el que tú no tienes responsabilidad, pero no tienes armas de respuesta. Y es que este libro que se lee con mucho agrado, con curiosidad, con interés, algunos con cierto rencor, pero eso se puede superar, como hemos visto, tiene una, le da una enorme importancia al fútbol. Hoy hay dos páginas. No, 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 lo tengo escrito, te lo puedo usar. O sea, hay un diálogo con Juan Gabriel Vázquez que trata de fútbol, una referencia enorme. Es un artículo de Vázquez unido a un artículo mío, una página y media. Y en una entrevista con una, en un sitio, me acuerdo cómo se llama, Get Down, ¿qué? Jot Down. Jot Down. Ah, Jot, no Get. No Get. Jot Down, famosísima revista. Yo no la conozco, yo no la conozco. A mí me gustaba más Get Down, pero bueno, veo que estaba equivocado. Los caprichos se respetan. Sí, sí, hay que... En esa habláis constantemente, sin daros cuenta, sin daros cuenta, yo sí me doy, porque yo no soy tan aficionado al fútbol, no soy nada aficionado, pero al mismo tiempo estoy convencido de una verdad. Así como yo que no he sido nunca fumador y he estado convencido toda mi vida pasada entre fumadores y fumadoras, en este caso hay que decirlo porque han entrado en tromba, ¿no? Las mujeres también en el tabaco como en otras áreas de la vida, ¿no? Pero dándome cuenta de que el tabaco a mí no me atraía, yo me daba cuenta que para ser buen escritor y quizá buen editor hacía falta fumar. Entonces, el problema del fútbol es que yo no voy contra el fútbol, ¿no? O sea, no, porque los escritores la mayor parte son futboleros, yo ya lo sé, y eso hay que contar con ello. No, es que no son enemigos del fútbol, no es el enemigo de la literatura, es el enemigo de las presentaciones del libro. O sea, esto has de reconocerlo. O sea, ¿por qué hay algún claro en esta sala? Porque creo que esta noche a una hora habitual hay una retransmisión de un partido que debe ser de gran importantísimo para ti. Pero es que cada día hay esto. Entonces, supongo que hoy entre Silvia y Miguel Visor habrán hecho algún arreglo a lo mejor para que quizá hayan traído más público, de que normalmente hay cuando hay un partido así. Nosotros lo veremos en diferido a partir de la una de la noche en casa de Miguel. Ya, ya, por eso, pero bueno, pero no es lo mismo, creo. No, creo que no es lo mismo el diferido. Pero en la vida hay que hacer concesiones. Bueno, este es un error que yo lo leí con verdadera desagrado porque iba contra el propio acto. Cuando yo lo leí aún no estaba anunciada o no sé si estaba ya programada esta finalísima o semifinalísima o lo que sea. ¿Qué va? Hubiéramos cambiado. Hubiéramos cambiado. ¿No? No sería la primera vez. En defensa propia. Yo fui víctima cuando era joven y eso me ha dejado como se puede ver bien marcado. Yo fui víctima de un acontecimiento en Barcelona cuando yo, Anagrama, no existía aún como editora y sobre todo como editora de ficción. Yo publicé un libro con Carlos Barral y en la presentación había muy poca gente. Yo entonces era muy joven, era desconocido o casi desconocido. ¿Del premio? Sí. No había muy poca gente y yo estaba en un hotel bajando vía Augusta mano derecha y había cien personas al menos. Para ti son menos de mil y son pocas. Estoy acostumbrado a los grandes públicos. Cien personas. No, 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 pero me dijeron alguien, alguien que estaba, me dijo oye, tú no sabes el gran esfuerzo que significa porque esta tarde se juega el no sé qué contra no sé cuánto. Esto hace tantísimo tiempo. Yo siempre me quedó esa especie de espina clavada de que, no la literatura, porque se puede naturalmente escribir maravillosamente y leer libros con mucho provecho y ver fútbol e incluso ir al estadio o ver una tele. Pero las presentaciones es una amenaza. Es una amenaza. Constante, porque además es constante. Porque ahora hay fútbol todos los días. Viernes, sábado, domingo y lunes, por ejemplo. O sea, no hay día libre. Bueno, dicho esto, dicho esto, pasemos al libro, a sus... No, yo en mi defensa te diré que siendo un tierno infante, hace muchos años, a los siete años, ocho, mis padres me hicieron socio del Barça y desde entonces yo iba pacientemente al Barça. No, no pacientemente no, bastante contento, contento que fue en aumento hasta llegar a Messi que entonces ya era el paraíso. Yo, en una de las entrevistas que me hacen, que tú seguramente no recordarás, quizá hayas leído o no, pero me dicen personas a quienes más admira en el mundo, yo dije, yo contesto muy seriamente Obama y Messi y puedo defenderlo. Y si te hacen elegir entre Messi y Nabokov, ¿con quién te quedas? Eran vivos. No, no, pero eso... Contra Nabokov no puede casi nadie, por otra parte. Pero Jorge, tú hablas de la... Yo, aunque te parezca mentira, en la niñez era, iba, que yo en la niñez iba al fútbol, iba, claro, al equipo que me correspondía, que era el Elche Club de Fútbol, que estaba en primera división, que estaba en primera división. Unos meses, ¿no? No, 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 varios años, no quieras quitarme. Y mi padrino, que era socio o presidente o vicepresidente del club, me llevaba ahí. Y tengo unas fotos que algún día publicaré, tengo unas fotos en las que estoy yo ahí un poco asustado, me he aventado con pantalón corto, no bombacho, como tú he visto que llevabas en tu niñez, cosa que no sé cómo te has atrevido a publicar. No, tú porque eres joven, para mí, eres un millenial prácticamente. Así me considero. Pero en España, en aquellos años, años 40, a los 12, 13 o 14 años, pasabas del pantalón corto al pantalón largo con un intermedio de uno o dos años de bombachos. Eso era muy, debía ser muy barcelonés. Muy barcelonés. En Elche. A Elche, a Alicante, que es donde yo vivía entonces ya, a esa edad, a los tres de hoy, ahí no llegó el bombacho, al menos en mi familia, cosa que agradezco sumamente, ¿no? Porque el bombacho no me parecía... Bueno, el caso es que yo, sin bombacho... Merece tener mucha fuerza de voluntad para ponerse un bombacho, y la teníamos. Sí. No, pero bueno, luego tú también, pero claro, tú también, y ahí ya es una cosa aceptable, has llevado, porque también hay una foto de él en el libro, has llevado pantalones campana, ¿no? O sea, reconocelo, ¿no? Yo también, que conste, aquí no me quiero, no te quiero culpar a ti, hay una foto en una manifestación que se te ve el vuelo del pantalón campana, ¿no? Semicampana. O pata de elefante, se llamaba, de ambas maneras se podía y se debía decir que decía que... Una lupa y vamos a medir estos pantalones, porque no lo veo tan claro. Yo creo que... No, 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 grave no, yo ahí no veo grave, más grave el bombacho, pero bueno. El caso es que yo tengo fotos de pantalón corto con unos jugadores famosos de la época que a lo mejor tú conoces, Cayetano Rey y Cardona, que eran además en una época en la que esto no estaba tan mundializado como ahora el fútbol, eran latinoamericanos, yo creo que de los primeros latinoamericanos que fueron fichados por un club español. Por el Echil. Por el Echil. Por el Echil seguro. Por el Echil. Bueno, entonces, volviendo a... Volviendo a moverte aquí. Con el pero que... Como en el grave pero que tenía que ponerte por el fútbol. No, a mí me gustaría hablar de varias cosas que este libro que tiene mucho material. Por ejemplo, me ha sorprendido con admiración, aparte de la admiración literaria y demás que ya se está diciendo suficientemente, me ha sorprendido que duermas tan pocas horas si es verdad lo que dices. Cosa que yo envidio enormemente. Así como no envidio el bombacho, esto lo envidio muchísimo. Que dices en el libro y será verdad que te sueles acostar a las dos o las tres o incluso a las cuatro y que te levantas a las nueve y media. Yo normalmente con cinco horas ya funciono. Eso es admirable. A menos que la ingesta de alcohol haya sido más que excesiva. Pero si no, ahora este, el texto este es de hace, como consta en el libro, de hace como quince o veinte años y ahora naturalmente no me acuesto a las tres o a las cuatro de la mañana, me acuesto me acuesto antes y me despierto antes. Pero sigue el promedio de cinco, máximo seis horas es casi estable. Te supera entre otros Vargas Llosa que un día estando yo presente dijo que él dormía desde que tiene cinco años de edad tres horas al día y no nota ninguna pérdida. Hay gente, yo conozco escritores que han tenido o tienen problemas de insomnio y están preocupadísimos y molestos por ello. A mí lo que admiro es los que dormís poco y no estáis apesadumbrados todo el día, que es mi caso. Claro, sí, sí. Yo recuerdo de Mario Vargas Llosa cuando llegó muy joven a Barcelona y ganó el premio Biblioteca Breve y tal, iba mucho con Carlos Barral al pueblo a Calafel o él que estaba de moda. A Calafel y entonces él no veía, era una extraña anomalía, entonces cuando todo el grupo de Carlos Barral absolutamente veo dos, llegaban a las cinco de la mañana a casa y ya oían la máquina de teclear de Mario que se acababa de levantar y estaba dándole la tecla. Sí, sí, eso me pareció asombroso, por eso tú al fin y al cabo no, como duermes un poco más, por ejemplo, no has hecho política pero también has hecho muchas cosas, él ha hecho tantas cosas claro, porque en realidad es que duerme... Ni me he casado con las reglas por ejemplo. no, pero ya, pero podrías haberlo hecho pero no has tenido la tentación atentadamente porque tienes demasiado trabajo editorial aquí presente. bueno, entonces, eso en primer lugar. Luego, el libro tiene muchas confesiones aparte de omisiones, muchas confesiones, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho porque claro, muchos de los textos la mayoría son inéditos aunque hay alguno que estaba ya en algún libro de los anteriores. Habían cuatro o cinco en libros públicos en América Latina que tú me has regalado o que yo me he conseguido. en algún sitio y yo he leído. Hay alguno que ya he leído pero hay otros que no. Por ejemplo, este viaje al sur de los Estados Unidos. Al sur, al este y al norte. Bueno, pero sobre todo centrado en la parte que más me ha gustado es la del sur con esta visita relacionada con Tennessee Williams por ejemplo y también con Tull. Tull, la conjura de los Neces. Autor de la conjura de los Neces. Y luego, otra cosa, hablando de la conjura de los Necios, tú a Tull no lo llegaste a conocer porque había muerto ya antes de que la novela llegara a la gente, pero yo leyendo el libro y leyendo sobre Tull que de alguna manera fue un niño prodigio porque empezó muy joven y ha habido otros niños prodigios como Truman Capote que a este ¿le llegaste a conocer? No. Personalmente ¿le has editado? Sí, sí, pero no llega el novel. Yo pensaba que... Es que cuando yo empecé a editar casi toda la obra de Truman Capote importante ya había sido publicada. Ya había sido publicada, sí. Pero entonces yo pensé en que había en el libro varios niños prodigio publicados aunque quizás no conocidos por ti y luego había otra categoría importante que en el libro está reflejada con cierta prudencia que son los hijos pródigos. Los hijos pródigos. Sobre esto hay mucha literatura ya y sobre todo hay mucho comentario. A mí me gustaría que aunque en el libro está que hablabas un poco de los hijos pródigos que has tenido en la editorial. A ver, ¿algún ejemplo? Bueno, no sé, le vas a decir nombres, hijos pródigos que se han ido a vivir su vida. Ya lo he entendido. Ya lo he entendido. Y que... O sea, el morbo. ¿Tú buscas el morbo? No, no, el morbo no, que voy a buscar el morbo, por favor. No, no. En vez de destacar mi gran elegancia de hacer ver que no me afectaba en absoluto. No, pero tú además tú estás como en la Biblia y yo estoy seguro que tú estarías probablemente preparado a recibir al hijo pródigo, ¿no? A los hijos pródigos. En algunos casos sí y en otros no. No me hagas decir nombres. Nombres no quiero. Yo hablaba del sentimiento, del sentimiento, ¿no? Bueno, en algún caso mi bondad natural que también conoces pues me haría perdonarlos y en algún caso lo veo una misión imposible casi. Ya, pero sí, bueno, ya eso lo dices. Pero lo que pasa es que yo creo que en este mundo en el que nos movemos, yo creo que todos los que estamos aquí presentes de una manera o de otra, el perdón es fundamental, ¿no? El perdón es fundamental, ¿no? Porque los escritores, los editores, los agentes, todo el mundo que está alrededor del libro y naturalmente los lectores a su manera que es distinta, yo como soy lector también básicamente pues lo considero así, tienen que perdonar las ausencias y las pequeñas traiciones. por ejemplo, yo como lector perdono las traiciones de algunos autores y autoras, recientemente hay una que me lo ha traído a la cabeza, que me gustaba mucho y que de repente un libro no me gustaba nada y no rompía, no rompía la relación, ¿no? Naturalmente, mira, una característica de anagrama, como sabes, es la política de autor que hacemos con muchos autores, pero llevados por el entusiasmo por un autor y de las primeras obras del autor, luego, como en toda carrera, es un tanto desigual, pero lo seguimos publicando, es decir, que tenemos esta característica de perdonar muy, entre comillas, los pecados muy veniales. Bueno. Yo enlazando con lo que está comentando, con lo que está comentando, no, no, pero yo estoy escuchando, sabes que este tour de teores, en el libro tú hablas de tu pasión por la literatura, por los diarios, por la literatura autobiográfica y la relacionas justo con ese dormir poco, porque dices que en ti tienen un efecto por una parte fascinante, pero por otra parte narcótico, entonces, nos gustaría que... Narcótico o cámara lenta. Un orfidal retardado. Sí. Y luego, enlazando con esto y con ese interés de Vicente por los hijos pródigos, a ti te genera mucho interés esa frase maravillosa de Pla de que toda la cultura es chisme. Y yo creo que él ha ido en esa dirección a intentar sacarte el chisme. Bueno, no entiendo así. Y yo lo entiendo muy bien, y te comparto la pasión por el chisme. Y ya lo dijo eso, y la cultura es chisme. Lo que te preguntaba es si sigues teniendo ese interés enorme por la literatura autobiográfica y por qué tú... Porque yo creo que este libro tiene mucho de autobiográfico, porque tú muchas veces has dicho que la autobiografía de un editor es su catálogo y tú haces un repaso de tu trayectoria como editor. pero ¿por qué nunca te has lanzado a lo mejor a escribir un texto explícitamente autobiográfico más allá de crear este monstruo híbrido? Bueno, te diré, por una parte los textos autobiográficos, las memorias, los diarios, aparte de que me gustan en sí mismos, también cuando yo me paso el día leyendo novelas, leyendo prensa, leyendo ensayos y tal, entonces cuando ya estoy muy saturado de todo esto por la noche a la una o a las dos, cojo, cogía más bien, pero ahora más temprano un libro y eso lo hago prácticamente cada día y porque no exige ni la concentración de seguir la trama de una novela ni la exigencia teórica de un ensayo, etcétera, sino que puedes entrar sobre todo si lo relees, que has releído mucho por donde quieras, encontrar placer por donde quieras y entonces esto, pues si estás una hora leyendo esto es mucho más fácil dormirte que si estás leyendo una novela apasionante u otras cosas, es una cuestión de empleo del tiempo. Y yo, más allá del chisme y el día a día de la vida del editor, hay un capítulo que me ha encantado que es donde tú te conviertes en el herralde lector apasionado y en el herralde casi filólogo y desgranas tu gusto por la literatura humorística. Coméntanos un poco ese capítulo porque es fascinante. Bueno, yo esto lo he contado muchas veces y en el libro también. Cuando yo tenía unos ocho, nueve años en los libros que corrían por casa había una colección fantástica de un gran editor, José Janés, que fue el primer gran editor de la posguerra que tenía una colección con un extraño título Al monigote de papel. No, el monigote de papel, al monigote de papel donde estaba Chesterton y otros grandes humorísticos y sobre todo había como 80 títulos de Woodhouse. Entonces, yo lo empecé a leer y me hizo muchísima gracia esta ironía, este humor tan sutil, etcétera, etcétera y me convertí en un fiel lector de Woodhouse. Y luego también como soy sensible al humor en registros muy distintos, bueno, pues esto se refleja en la editorial. Entonces, hay desde el sutil Woodhouse a las bestialidades de Tom Sharp entre medio y Billy Wog y todos los demás. Entonces, como me encanta el género, hemos publicado autores donde la literatura cómica es lo esencial como Tom Sharp y Woodhouse en sus distintos registros en muchos autores ingleses, sobre todo desde Martín Aymes y Ian McEwan y Julian Barnes, donde el humor está más o menos o muy presente. Entonces, decidí hacer un librito que era una antología que se hizo una edición novenal cuando cumplimos los 40 años entre varios festejos, uno era este, y donde reuní toda una serie de textos de diversos autores y hice un epílogo que es el que se reproduce aquí, que es en torno a un homenaje a Woodhouse, a Billy Wog y a Tom Sharp. Sí. Y luego hay, bueno, en el libro hay, claro, muchas menciones e incluso pequeños esbozos o retratos de los editores que has conocido, ¿no? Que es un capítulo que, siendo autor, uno lee con interés, ¿no? Porque, por ejemplo, tú a Janés, al propio Janés le llegaste a conocer a don José Janés. Sí, sí, sí. Poco, pero lo llegué a conocer. Le lo he conocido porque esto es uno de los nombres. Lo que pasa es que, te diré que, aparte de este libro más riquilloso que estamos hablando ahora, antes hubo otro libro no menos maravilloso que es Por orden alfabético. Entonces, era un libro bastante extenso que era una serie de perfiles de diversos editores y diversos escritores. Y entre ellos había uno de Janés, o bien, bueno, entre este y otro libro anterior de Janés, de Bardal, de Certusquist, de Beatriz de Maura, de Javier Pradera, bueno, de Tutti Cuanti. Porque a mí el tema de los editores me interesa muchísimo y en casa tengo una, en la biblioteca, un apartado de editores. Muchos franceses son muy proclives a sus memorias y a su correspondencia y a sus diarios apasionantes. Y ahí está una aneuda que ya has contado o yo al menos había leído o oído antes que era el intento de compra por el señor Lara de Anagrama. El viejo Lara. El viejo Lara, sí. Para mí el señor Lara era el señor Lara antiguo, ¿no? porque en algunas presentaciones de premios planetas me divertía mucho. hecho en Barcelona era el viejo Lara. Sí. Bueno, más familiaridad, más proximidad, si quieres. Bueno, pues, entonces, el llamado viejo Lara en un programa de televisión con varios editores que me invitaron y yo no quise ir porque era una persona que no me gustaba en ningún sentido y en realidad nunca tuvimos ninguna charla ni ningún encuentro hasta el teléfono, luego te cuento. Y, entonces, dijo, yo quiero comprar Anagrama con el real de dentro. Una cosa como si fuera como un tratamiento de que todo estuviera a la venta. Era cuestión de sacar las chiquetas. Y, entonces, luego, al cabo de un tiempo me llamó varias veces a la editorial sin conocernos. Y, bueno, no emito el acento que le emite a la llamada. El acento era lo mejor, ¿eh? Tú tienes que venir aquí y que hay unos desgraciados que lo están haciendo muy mal a ver si arreglas la cosa de las editoriales y tú te vienes. Y, entonces, yo le respondía muy calmada y educadamente que me sentía muy halagado pero que estaba muy tranquilo en Anagrama y que declinaba tan quedrosa oferta. Habría que saber, seguramente no se lo preguntaste porque no llegasteis más lejos, si estaba dispuesto a comprar Anagrama con Jorge dentro y con los autores dentro, ¿no? porque a lo mejor los autores metaban en el arreglo, ¿no? Hombre, perdón, es que esto, si alguien quiere comprar una editorial es por los autores. Bueno, el editor puede ayudar pero ya una editorial con Anagrama con ya el plantel de escritores que tenía eran objeto del diseño como sabes de muchas editoriales. Jorge, cuéntanos un poco los orígenes de Anagrama, esa especie de cristalización de la idea gramsciana del pesimismo, del pensamiento y el optimismo de la voluntad, cómo publicasteis, vuestro primer texto publicado fue un texto de Pavese y cómo luego, después de haber luchado con la censura allí aguerridamente, cómo se produjo esa transición que también responde a una transición tuya personal desde el foco de interés desde lo político hacia lo literario, cómo describe un poco esa deriva de Anagrama desde sus orígenes hasta comienzos de los 80, una cosa así. La historia es bastante larga, intentaré condensarla al máximo. Yo había tenido mis primeros proyectos editoriales pues 12 o 14 años de fundar Anagrama y hubo varios proyectos que no llegaron a prosperar pero ya un poco avanzados, otros que eran más bien fantasías, pero en realidad era complicado montar una editorial entonces en los años 60, primero 60 antes de la explosión y tal y en una familia metalúrgica que no tenía nada que ver con la edición yo mismo había estudiado sin el menor interés ingeniero industrial porque las matemáticas se me daban bien pero no me interesaba nada entonces estuve a los años de carrera ya como digo de cuerpo presente y de mente ausente mientras ya hacía 50.000 cosas leía mucho y proyectos y tal y esto duró demasiado tiempo entonces cuando ya en octubre del 67 decido irme a París a contactar una serie de editores y empezar la editorial y cuando empiezo una imagen que he usado alguna vez era como si un caballo que hubiera estado en un box demasiado tiempo entonces en cuanto se abrió la compuerta empezó la editorial empecé a galopar en la pared y entonces en el primer proyecto editorial que tuve o uno de los primeros yo le llevaba la colección literaria que era lo que entonces me gustaba y los primeros títulos eran de de Musil el hombre sin cualidades digo sin cualidades porque lo leía en francés porque no leía alemán el hombre sin atributos y otros títulos igual de suicidas finalmente esto no prosperó entonces a lo largo de los 60 fue una época tan exaltante con tantos acontentimientos del mayo francés la guerra del Vietnam la revolución en China la revolución cubana la contracultura en Estados Unidos y todo este turmoy de ideas y tal pues me hizo y la lectura de Sartre en un momento clave me politizó muchísimo y el franquismo aunque franco podía ser eterno pero parecía que se iba a morir pronto aunque tardó siete o ocho años y entonces en la primera etapa de la editorial fue una etapa muy marcadamente política con la colección cuadernos anagrama con la colección documentos y tal y fue una editorial seguramente más represaliada por la censura cuando ve secuestros y no sé cuántas prohibiciones y tal y además nos reunimos en una aventura memorable y al final frágil que era una distribuidora común con Barral con Castellet con Alfonso Carlos Comín y con los juniors de entonces que eran Esther Tusquets Beatriz de Moura y yo y fue una etapa súper estimulante y siguiendo con esto bueno durante los primeros setenta hasta la mitad más o menos eran muy políticos aunque siempre estuvo la literatura una colección que se llamaba Ser informal con los sonetes de Shakespeare los poemas de Enzelsberger y 50.000 cosas de Stendhal de la correspondencia del Marqués de Sade los sonetos de Shakespeare traducir por García del Calvo una colección estupenda que se llamaba Ser informal y respondía a este rótulo y así como todas las colecciones de anagramas son muy identificables y casi no han cambiado con los años esta era Informal en todo cada portada era distinta casi clásico error de un novato y entonces entre que el peso de los ensayos políticos la fuerza de otros editoriales como Barral Editores o los mismos Tertus Gits pues quedó arrinconada y hasta que no empezó después vino la democracia que pareció una democracia insípida al lado de la ruptura que se había soñado el hombre nuevo y otros eslogans entonces mucha gente quedó muy desengañado y dejaron de leerse drásticamente no solo libros políticos sino desaparecieron todas las revistas políticas entre ellas Triunfo que había sido clave como sabemos durante décadas también La calle Cuadernos para el diálogo claro para una revista muy política reticlarse es casi imposible entonces todas sucumbieron entonces una editorial tiene más colecciones puede remontar por otro lado y el único lado posible era la literatura que además había sido mi primera vocación y empecé y en los 70 una colección llamada Contraseñas llamada Salvaje y Forajida y creo que era bastante con Bukowski Coppi el nuevo periodismo y esto y esto fue la primera colección que funcionó en España y que empezó a tener un club de fans notable y entonces con el desencanto más que la censura que fue muy importante casi el desencanto se carga también a la editorial como se cargan tantas cosas entonces empiezo con panorama de narrativas empiezo con autores excelentes pero casi desconocidos pero los mismos lectores que antes leían nuestros libros de Mao Zedong y de lo internacional situacionista y detrás también habían dejado de leerlos y leían a Patricia Heisby y volvieron también a la literatura y a Jane Bowles que es otra de las escritoras que tú nos diste a conocer a todos Jane Bowles con dos damas muy serias sobre la que yo escribo uno de esos textos con los que castigaré al público futuro que se titulaba algo así como cuando el glamour es underground que es una mujer con un sentido del humor muy 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 peculiar ¿te toca? sí una de las cosas no es absoluto la cantidad de libros y de autores que ha dado con esa anagrama es inmensa ¿no? ¿nunca te intentó por ejemplo hacer una colección específicamente de poesía? no cosa que algunas editoriales que tú admiras y que conoces muy bien no hombre yo fui un gran lector de poesía antes de ser editor ya lo sé ya ya y tantos otros pero bueno también los recursos más bien escasos de anagrama creí que lo más inteligente era focalizarlos en literatura y ensayo que ya era mucho que había también muchas colecciones de poesías entre ellas visor entonces preferí no publicar poesía sistemáticamente como dices sí que va apareciendo la poesía aquí y allá sí la de Carmen la poesía completa ¿cuál? sí la de Carmen sí y en los primeros 70 de Walcott también de Walcott Walcott y este y unos cuantos y Ginsberg Allen Ginsberg también o sea son un poco son actores son autores seleccionados o manías gustos inconfesables no en muchos casos casi todo es confesable aunque en público casi todo no pero bastantes cosas pero no muchos de ellos son autores que publican otras cosas como Carver pero también publican y son excelentes poetas o como en Sinsberg que al principio era más considerada casi como poeta que como ensayista son accidentes gustosísimos pero episodicos o en el teatro también lo mismo también en lo que sí que yo fui como tanta gente de los 60 un cinéfilo desaforado que iba en París veía cuatro películas al día que empezaban a las 12 a las 2 a las 4 a las 6 a las 8 a las 10 y algunas veces no tanto pero había ido a 4 o 5 a Perpignan donde habían unos weekends cinematográficos maravillosos el Free Cinema inglés y el otro sobre la escuela de Nueva York con John Casabez y esto se tradujo también en el catálogo entonces en los cuadernos de Anagrama había una sección de cine que la llevaba Joaquín Cordá y luego una Cinemateca de Anagrama donde aparecieron títulos excelentes y luego ya sin colección han ido apareciendo los de Peter Whisking y tal han ido apareciendo muchos títulos de cine pero no el cine está bien cubierto muy bien cubierto Jorge ahora que ya estamos en el mes de mayo con sus flores y sus capullos y será pronto la feria del libro dentro de un día en la vida de un editor tú recoges un anecdotario riquísimo de momentos en la feria de Madrid haznos un pequeño resumen si quieres si tienes ganas bueno sobre todo la feria de Madrid de los primeros tiempos era súper excitante es decir estar con tus dos primeros libritos en la caseta de Visor entonces Miguel García tenía Visor la librería y fue nuestro primer distribuidor y luego se convirtió del señor de Visor al señor Machado Antonio Machado y entonces tener aquellos dos libritos allá y ver como la gente se los miraba y en Triunfo por ejemplo García Rico hizo una espléndida reseña de los dos y luego Juby Bustamante creo que al año siguiente me hizo mi primera entrevista que no era cuando decía nada y ella era como se decía la François Sagan de los periodistas de Madrid y aparte de esto era una época donde en las casetas estaban todos los editores en persona y bueno entonces estaba el cura guirre entonces en Taurus estaba Pradera estaba todo el mundo y todos los de Barcelona que veníamos en manada y luego lo que cuento que García Hortelano que era algo así como nuestro consul en Madrid alertaba a la ciudadanía al grito de que vienen los catalanes y ahí íbamos todos en manada luego hacíamos unas fiestas en cuadernos para el diálogo donde se emborrachaba todo Madrid salíamos todas a rastras muy divertidas y bueno fue unos tiempos espléndidos ¿Tú dedicas? Luego me acostumbré tal pero sobre todo los primeros años ver las estrategias de los autores como para firmar Bueno y has visto también las mutaciones las transformaciones licantrópicas de los escritores por ejemplo que Carmiña Martín Gaite creo que no era la misma al principio que al final en lo que se refiere a su relación con la feria Claro es que yo al principio la conocí porque era amiga del grupito de Barral y compañía y estuvimos en alguna comida juntos y recuerdo estuvimos hablando ella me hablaba de Macaná y tal yo le hablé de un nuevo periodismo se interesó mucho le mandé libros y teníamos una relación muy buena pero entonces aunque había escrito novelas espléndidas en destino estaban todas como a la matute opacadas y las deco por sus maridos y luego se tomaron cumplida revancha todas ellas entonces Carmiña por una cosa familiar bien sabida la muerte de su hija y tal entonces tuvo unos años sin escribir entonces su resurrección pero a lo grande fue con los usos amorosos de la posguerra española que fue un bestseller y un longseller meses en el número uno en la lista de ventas ante mi sorpresa porque pensaba que la posguerra española para los jóvenes les sonaba muy antiguo y para los que lo habíamos vivido menos de la taza y no me equivoqué rotundamente y fue un enorme éxito y luego publicó cuatro novenas en pocos años que cada una de ellas me seren esclamorosos y entonces fue la reina de la feria y ahora le han dedicado cumplidamente un espacio que le llama Carmiña la reina de la feria o algo así entonces ella tenía todas unas estrategias iba con unos atuendos unas boinas unos colorines todo todo vestida para matar así decir y entonces se veía se veía que la cola era pequeña preguntaba yo y he asistido ah y este es el primer libro que lees mío hay gente la recomendaba hacía un poco de tertulia para que engrosara la cola estrategia muy frecuente pero al final ya había tanta gente que no podía hablar yo recuerdo por ejemplo cuando firmaba Adelaida que era timidísima Adelaida García Morales y tenía siempre delante una cola invariable de jóvenes aún más lánguidos y tímidos que ella entonces ¿cómo te llama? dice Alberto ella se quedaba meditando alzaba el boli iba pensando y pensando y aterrizaba con afecto esto era lo normal luego el llamado entonces Joven Marías entonces que aún no había triunfado de verdad entonces también llevaba una contabilidad muy metódica que tenía cinco palitos y cada libro que vendía tachaba un palito otro otro ¿eh? entonces con gran satisfacción emprendía una nueva ruta de cuatro o cinco más y así eso es que se habría dedicado alguna disciplina cercana a la sociología porque mi padre que es sociólogo durante una época de su vida hacía recuentos de diferentes cosas y la manera de contar era palote 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 cruzado pues debería ser de esta escuela Jorge y hay un capítulo uno de los textos que claro no lo había no lo conocía porque hay varios inéditos y sobre todo algunos que no la circunstancia que es esto en una feria reciente que tuvieron un premio bueno premios están dando tantos que ya es difícil llevar el recuento pero en Londres en Londres una cosa en la que habló Adam Thirwell muy divertido y ahí el texto es muy divertido pero por la manera en la que se disminuye él para engrandecerte pero luego él queda también muy bien como es lógico hay una cosa que me intrigó bastante que es una tesis una teoría que él que él explica ahí brevemente pero con contundencia que él dice que tú deberías haber escrito novelas que deberías haber sido un novelista esto lo has hecho ha sido por pudor que no lo has hecho porque él dice además una cosa que también es cierta que tú además la has dicho esta noche aquí y es que él dice que la esencia de la novela es el humor cosa que bueno es discutible pero tiene un punto de verdad y cita unos ejemplos y él dice que tú eres un humorista a ver por ahí desarrolla bueno y antes he dicho que me gusta mucho el humor el sentido del humor y cuando estoy con compañeros o compañeras cómplices y sobre todo si vamos subiendo la temperatura nos podemos rir muchísimo pero en cuanto esto de novelista esto porque te debía ir bien para su tesis pero en realidad yo como casi todo el mundo en mi adolescencia perpetré algún poema perpetré algunos cuentos que están en la basura y se acabó y luego cuando ya empecé con la editorial la editorial lo canibalizó todo es decir sí que he escrito dos textos de diarios pero que son en otro libro tres días en París cuando son del libro y tres días en Londres un homenaje a una gran gente británica pero estas han sido todas mis tentaciones nunca claro un poema a los 12 años o 14 es normal ¿no? es lo que se espera y normalísimo que se echaron pero claro la novela es otra cosa es una construcción eso nunca lamentaba aparte que con la intensidad con la que he vivido la editorial que esto sí que es cierto y sabe todos los que me rodean que una ocupación full time de tardes y noches y fiestas y tal sería imposible la concentración de publicar una novela es radicalmente incompatible otra cosa es estar tres días en París que la ley estaba medio puesta y entonces tomaba notas en el hotel y ya preparando tal pero una novela imposible de todos modos sí que tiene dotes como narrador humorístico porque por ejemplo a mí me ha hecho muchísima gracia cómo reconstruyes ese encuentro con Grace Paley en el que os da de cenar unas hortalizas no demasiado bien lavadas y luego retozáis con las ovejas o algo así cosa que me ha sorprendido mucho me imagino yo a Lali y a ti retozando con las ovejas realismo total realismo sucio no muy limpio al menos hay datos hay archivos hay fotos hay testimonios fuimos a casa de Grace Paley que una escritora fantástica como sabemos que publicamos tres únicos libros de cuentas porque al mismo tiempo era muy activista muy feminista políticamente muy izquierda entonces en este viaje maravilloso a Estados Unidos un poco para visitar autores y conocer autores que ya publicábamos nos fuimos por el norte antes de Canadá entonces vivía en una casa en el campo más bien desaseada toda ella aparte de la comida pero muy simpática estuvimos hablando y en un momento dado antes de cenar el marido era un poeta que publicaba Ferlinghetti entonces vamos a las ovejas y entonces en un prado cercano empezaba a llamar a ovejas y centenares de ovejas rebocándose con él y tal entonces haciendo fotos que atestiguen la veracidad de lo que digo y cuando acabamos de retrasar con las ovejas sobre todo nosotros alguna caricia nos hacíamos pero episodica y luego nos fuimos a cenar entonces iba arrancando cosas del suelo y tal y más o menos se lavaban pero no mucho pero aparte de esto una conversación agradabilísima inmejorable gran sentido del humor gran persona de todas maneras yo de este episodio he aprendido que si invitáis compañeros amigos colegas a Jorge Herralde a cenar a vuestra casa nunca le enseñéis vuestras ovejas y tener la cena siempre muy limpita mejor para todos Vicente yo creo que estamos haciendo como dicen ahora mucho spoiler del libro de Jorge como el libro es tan extenso claro y tiene tantos detalles que horror no se acaba nunca tendría que dar una beca a cada lector se lee yo cuando en el libro electrónico vi que se me descargaba el 100% y era una cosa tan voluminosa tuve mucho miedo pero la verdad es que se lee con muchísimo gusto y de una manera como se dice ahora el lector se siente hipnotizado y absolutamente seducido por tus historias si, si, si si, si bueno decía lo del spoiler porque yo creo que puedes hacer una pregunta más y luego si alguien quiere preguntar ah bueno bueno pues si como como has dicho que no se podía hablar de relaciones peligrosas en esta charla déjame una pregunta relaciones incómodas no, no, no es una broma es una broma una pregunta para precisar con mis adjetivos una pregunta que es fácil de responder y que además es interesante yo creo oír ¿cómo empezó tu amor por México? porque eso llama la atención mira de una forma casual aunque te advierto que en la España de aquellos momentos que tú casi no conociste México estaba muy presente al menos en Barcelona porque había relaciones diplomáticas no, diplomáticas no pero había no diplomáticas no había con Portugal México no había reconocido a España la España de Fran solo había de Portugal que por eso jugaban a hockey sobre patines siempre eran los campeones del mundo uno o el otro era el único país del mundo que jugaba a este deporte que yo practiqué de pequeño también no con pantalones de golf sino con pantalones cortos ¿y dónde estábamos? pero había las canciones mexicanas que en Barcelona arrasaban en todas fiestas y puestas de largo y tal al final alguien que era una chica empezaba a cantar canciones mexicanas acogidas con gran con gran entusiasmo y tal pero bueno esto es un poco lateral pero fui a México en un viaje de Bocaccio ¿sabéis que Bocaccio? durante unos años organizaba charters para ir a México a Nueva York a muchos sitios yo solo fui a México ¿en qué época más o menos? ¿de acuerdo? sí en el 71 creo o 72 o sea que la editorial había empezado sí, sí y entonces como del gremio de la letra estaba Peric Básquez Montalbán y alguien más y bueno y entonces fuimos a visitar librerías y tal bueno y entonces México me cautivó y allí tenía había una una gran amiga bueno que me dice que es Neus Expressate con la revista con la editorial era que era bastante simétrica anagrama teníamos autores en común ellos tenían los cuadernos era y nosotros los cuadernos anagrama y los eran en forma de revista y nosotros no pero teníamos 50 autores comunes la misma la misma pasión digamos por la izquierda de la Doxa etcétera etcétera y empecé a ir a México entonces aparte yo me hice muy amigo que ha sido quizá mi mayor amigo en el mundo de la edición y casi en la vida que era Sergio Pitor que no lo habías conocido en Barcelona sí lo conocí en 1970 en Barcelona cuando vivía allí y entonces ya nos hicimos muy amigos y luego lo vi en París estuvimos una semana con Lali cuando fue porque hacía asesor literario en Moscú en Polonia no sé cuántos sitios y finalmente llegó a Embajador en Checoslova aquí en Praga y entonces estuvimos una semana en su casa un cicerón perfecto lo pasábamos muy bien y cuando llegamos a México decirle un nombre de Sergio Pitor para el grupo para así decir de la inteligencia de izquierdas era Santiseña y entonces bueno me hice muy amigo de Carlos Monsiváis de Tito Monterroso y tantísimos otros y bueno y fue una etapa muchos años muy felices que luego se trabajó claro en los libros publicarse muchos de ellos claro luego publiqué muchos de ellos en España y luego cuando a partir del 2000 un cambio de esos fundamentales en la editorial cuando empezamos a editar también directamente en en los diversos países de América Latina y luego publicarlos a todos simultáneamente en España al revés que los grandes grupos que en general si publican a 50 autores de Buenos Aires luego en Barcelona llegan dos o tres pero esto no es opinión es estadística por ejemplo el gran Ricardo Piglia que publicaba con derechos mundiales Planeta en Argentina era desconocido en España yo leí un libro suyo me maravilló pregunté a su agente que no debía trabajar mucho y en España que hay un libro disponible todos menos uno que acababa de contratar un libro de cuentos lengua de trapo entonces empezamos a publicar a Piglia y se convirtió en un gran autor reconocidísimo en todo el mundo yo creo quiero decir que ya hemos destripado una parte importante del libro le hemos preguntado ya muchísimas cosas por Jorge y entonces si alguien quiere preguntar algo que hable ahora o que calle para siempre yo diría que preguntase Silvia que ha escrito el mejor texto del libro que es el prólogo está muy bien el prólogo te ha pillado te ha captado yo creo que ya están tan absolutamente fatigados del libro bueno pues muchas gracias a todos por haber venido muchas gracias a Jorge por su generosidad narrativa por sus confesiones por su sabiduría y por sus chismes y todo junto y que bien otra vez compartir este ratito contigo Vicente muchas gracias 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 gracias